tlaxcaltecas contra samuráis bien podría parecer un videojuego pero no fue un episodio de la historia de esos que no nos cuentan tlaxcaltecas contra samurái y no nos los cuentan porque algo que siempre he comentado si este país se llamara tlaxcala en lugar de méxico no tendríamos el conflicto de identidad que tenemos los tlaxcaltecas son los grandes guerreros que derrotan a los opresores mexicas los tlaxcaltecas conquistaron todo el territorio del norte de nueva españa gracias a eso tenemos el méxico del norte que tenemos hoy desde acapulco en 1556 zarpa la flota que va a llegar y a conquistar las filipinas y si todos los guerreros que conquistaron las filipinas eran tlaxcaltecas eso ocurrió en 1556 casi 20 años después en 1530 años después en 1582 un grupo de piratas japoneses y coreanos samuráis sin señor bandoleros sicarios están amenazando las filipinas y entonces el rey felipe segundo de españa no tuvo la menor duda solamente hay alguien que puede acabar con estos terribles samuráis japoneses y coreanos que ahora son piratas y son los guerreros tlaxcaltecas tlaxcala conformó nueva españa tlaxcala conformó méxico tlaxcala conquistó a las filipinas tlaxcala es importantísimo en la historia de este país tlaxcaltecas contra samuráis y y Gracias.